... jamás va a tener repercusión entre nosotros. La sensación de información va y nunca va a ser en nuestro nivel de dos días. El nivel de dos días es que se cuida y se existe de distintas maneras. Lo estudiamos, apreciando con una moda y carretta. Y también recibiendo alimentos, acordes, aranudios. No solo alimentos únicos, como que tenemos que ir de tanto ya, todo aquello que es animar, sino también del alimento cítico. ¿De qué nos alimentamos cuando miramos las impresiones que recibimos? Las palabras son alimento real, las que emitimos y las que recibimos. Todo eso, más un cuidado del cuerpo, más un edad con nuestro poder de la ciencia, que es un beso. ¿Cómo podemos invocarnos? De varias maneras. Nos podemos invocarnos a través de la oración y vamos a hacer la otra invocación. ¿Cómo podemos invocarnos a través del juego, como decimos acá? ¿Desde porque abraza el juego? ¿T prepa? Vamos a perder la otra invocación. La obra invocada, que interviene la mente. Una aventura inprepiante, la entrada de una sanidad, que da unaстройación. Dignación Oraciones, meditación Juegos, oracartes Bien, todo lo que será Entonces, vamos a hacer Una oración entre todos Que es un mensaje Que nos aparezca Llamado amor de la oración Aquí tenemos Tres invocaciones Una vez, tres veces la misma invocación Ustedes lo pueden seguir Es una invocación para elevarnos Por encima Entonces, mientras la decimos Todos tomamos la decisión De elevarnos por encima De nuestras limitaciones De los problemas, de las tristezas Del desastre Vamos todos juntos a elevarnos Por encima, ¿estamos de acuerdo? Con esta oración Buenas tardes A ver, mi vida la veo Mis oraciones de programa Bien, cerramos los ojos Nos tiramos lentamente Nos ponemos en calma Y decimos Tucha es el rey El poder de la gloria Por todos los ángeles Y cercanos Que caminan conmigo Por esta tierra Todos unidos Y el poder de la gloria Y el poder de la gloria Y el poder de la gloria En este momento Se implanta en mi vida En la gloria Y el poder de la gloria Y el poder de la gloria Lo decimos todos juntos Por segunda vez Tucha es el rey El poder Y la gloria Por todos los ángeles Y arcángeles Que caminan conmigo Por esta tierra Todos unidos Y el poder de la gloria Se disuelve Se evapora En mi vida Se implanta ya mismo El perfecto orden Por tercera vez Tucha es el rey El poder y la gloria Por todos los ángeles Y arcángeles Que caminan conmigo Por esta tierra Todos unidos Y el poder de la gloria Se disuelve Se evapora En mi vida Así que ángeles a mí Que caminan conmigo Amén Dios mío